En el caso de personas positivas por PCR, es decir, en el caso de positivos de PCR, las cuarentenas se pueden reducir a 10 días si los últimos 3 días la persona en cuestión no presenta síntomas. Esto es lo que está acordado hoy, si no, se tiene que hacer una...